¡Los ojos de Zed! El agarre de Zed tiene un poquito más de rango si lo usas en diagonal Masteriza esto para pillar objetivos que estén escapando El segundo autoataque de Zed y los ataques de la Q también tienen otro poquito más de rango Utiliza esto para pegar ese último puñetazo al enemigo que está huyendo O para directamente huir mientras pegas tú ese último puñetazo Si vas a realizar un insight con Zed asegúrate de utilizar la Q antes para ganar velocidad de movimiento adicional Y poder hacérselo incluso a campeones que tienen tenacidad como con las mercuriales Aunque no llegue a stunear el agarre siempre ralentiza al igual que la ulti Así que utiliza los antes de la W para maximizar tus probabilidades de golpear con el daño verdadero Aunque esto cambia si vamos a utilizar el flash ya que en este caso rentará más tirar la W antes que la E o que la R Ya que seremos mucho más sorpresivos y como podemos ver en el ejemplo incluso más rápidos Además si un objetivo fuera de nuestro rango de ulti y utilizamos la R antes que el flash Nuestro flash más R será instantáneo, no podrán esquivarlo y no podremos fallarlo Suscríbete para más de tus consejos Aparte en el comentario fijado hay una partida con Zed aplicándolo Si me tienes casi todos los días en Twitch jugando en el OAL ¡Gracias! ¡Gracias!